Hasta la próxima, muchas gracias, buenas noches Que Dios le bendiga a todos Gracias, gracias Lluvia te caes muy dentro de mi pensamiento Lluvia te trae recuerdos de aquel gran amor Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho Dile que sigo por ella, muy enamorado Dile que un día tú la ves, no mira los besos Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años, guardo su retrato Dile que siempre la espero y la quiero a morir Lluvia, lluvia que cae gota gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae gota gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero Beso Muchas gracias a los amigos Gracias, colegas y hermanos Maracairo Gracias ¡Sigale! ¡Sigale! Y hoy en día tú la ves, no mira los besos Dile que grande ha quedado nuestra habitación Y aunque si pasen los años, guardo su retrato Dile que siempre la espero y la quiero a morir Lluvia, lluvia que cae gota 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 en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae gota gota en mi techo Agua enamorada que cae con el viento Dile que la quiero